hola qué tal bueno pues ya tengo aquí la luz que me pidieron esta máquina chinita y tenemos todas sus características y bueno lo único que vamos a hacer es ir a tu archivo en este caso pues yo los guardo en esta en esta carpeta en la cual les pongo como chinas y la tuya es la exactamente ahí déjame buscarla porque ya la perdí es esta BIM280 solamente le damos doble clic nos dice que ya existe porque ya la tenía pero ya se instaló y básicamente es esto bueno pues una vez que ya la tenemos cerramos esto y lo que hacemos es abrir nuestro freestiller una vez que ya tenemos el freestiller pues lo que vamos a hacer es proceder a instalarlo es importante que hagamos el primer paso bueno nos vamos a fixtures perdón a setup y vamos a adquirir o remover alguna fixture en este caso tu modelo según me lo habías dado a conocer es una BIM280 que la nombramos si más no recuerdo la nombramos aquí se va a ver como SPLMLH entonces la vamos a buscar así SPL nos vamos a la parte de la S y la tenemos por acá por acá está SPL y tenemos nuestra BIM280 le decimos que vamos a agregar siempre pongo cuatro luces iniciamos del renglón número 13 porque es el que está libre y automáticamente aquí ya las tenemos nos dan los adres correspondientes le decimos cerrar vamos a alinear esto le decimos que sí y ya tenemos todo nuestro grupo de opciones para empezar abrimos hacemos la intensidad tenemos los prismas en fin todas las configuraciones están listas estos son colores y gobos también lo tenemos en esta parte bueno pues eso es todo para poder instalar esta librería de una luz que no tiene marca y que es prácticamente china espero les haya servido este tutorial suscríbanse y cualquier duda déjenme sus comentarios aquí abajo los leo mi nombre es Toño Guevara hasta la próxima un saludo